Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por quien dé información que lleve al arresto de los cuatro o cuatro de los hijos del Chapo Guzmán. Esto en un intento por desmantelar las redes financieras y la cadena de suministro del narco y en particular el cártel de Sinaloa. El presidente Biden también firmó una orden ejecutiva que crea un organismo interministerial, el cual se dedicará a combatir el crimen organizado transnacional.